Buenas todos, aquí estamos con un nuevo video para el canal de Flappy Bird Online Y bien, comenzaremos mejor y me voy a callar un poquito para acá Bien, bien, ya que estoy partiendo el tiro y seguro Veamos como me va a mi Hice dos, somos unos players Y no soy adivina, a ver, dígame, ¿por qué no me dijo que tenía que esperar a la chile, eh? Porque me quiero decir más que... ...como avistar Ah, bueno, pero... Tú sos buena, Lelita Tú sos buena, Lelita Y Dani, no es un extraño Trálmate hoy a la Fabi Esta conversación no es con usted, mi hijita Además, hiciste cosas que no tienes permiso para hacer Te viniste como un extraño Te subiste a un juguete tan alto que te podrías haber matado si te cae Imagínate, yo me muero sin ti Mamá, no me pasó nada No tengo ningún ramillo, ningún montón Solo me subí a un juego Además, estaba con el Dani y la cara No, ni me nombres a Dani, por favor Sí Hija, te tengo que preguntar algo Y sea honesta, por favor Él te obligó a subirte al furgón Y bien, cambiamos de juego de Lelita Porque... Flappy nos aburrió y... Él está jugando Gustin Para que... Vean... Y... Ya fue el jugadillo Bueno... Y bien... Ahora estamos jugando Blit.io Y está jugando Gustin Para que vean que él es un... Perfecto Un... No 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 ¿Te mataron? ¡Gracias!